Madre María, la verdad, precipitación. Febrero 28, 2016. Madre María, sí, soy yo, la Madre María, y me gustaría que utilizar lo que ha escrito la noche anterior con el Arcángel Fe y su Ascendido Alma Gemela Aundray, como una enseñanza de mi corazón, una enseñanza que apoyó y no pudo han puesto en mejores palabras. Me gusta especialmente su investigación histórica relativa a la modificación de las enseñanzas originales de mi hijo de Constantino. Lo convirtió en una doctrina de connotaciones despreciables de un sacrificio a la cruz, siendo necesario para la salvación de la humanidad, cuando el potencial está dentro de su corazón. Es la llamatrina, su conexión con su yo. Es que la imagen de Cristo que usted refleja en el mundo de la materia. Lo tienes dentro de ti. Mi hijo no tiene que morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Esos así llamados pecados en el jardín del Eden eran un mal uso del poder que causó la caída de la Atlántida. Ese episodio de la historia se narra en el Génesis. Todo eso a la sección relativa al viejo mundo antes de la inundación se refiere a la era atlante. Que el uso indebido de la luz resultó con una deuda kármica que tenía que ser equilibrado o compensado. Dispone de las herramientas de los maestros ascendidos han proporcionados a hacer que este reembolso, para atraer al mundo a través del proceso de ascensión. Es parte de la misma. Un maestro morir en la cruz, derramando su sangre, no es un sacrificio que podría devolver este karma, este mal uso de la energía. La humanidad todavía tiene que pasar por un largo proceso de transformación, en el centro de su psique para ascender a la conciencia superior. Lo que se logró por mi hijo era su propia ascensión. Y también le proporciona un equilibrio de la luz en el mundo por su presencia, en compañía de las almas que habían entrado en modo de realización de trabajar con él. Era como lo es hoy. Usted proporciona un nuevo paradigma de ser, sólo por estar presente y tratando de cumplir con su propio destino en alineación con la voluntad de Dios. Mi hijo, Yesoa ben José, Isa, o Jesús, en realidad no murió en una cruz. Ni siquiera se le puso en una cruz. Los gnósticos sabían esto. Se puede imaginar que es un tema muy delicado y controvertido. El templario también sabía esto. Ellos no rechazan la doctrina de Cristo, sino de Constantino, ya que fue ideado para el control de las masas. El sacrificio era típicamente romano. Sólo tienes que saber esto por el momento, ya que no es posible ampliar sobre este tema en este dictado. Sabe que hay una verdadera enseñanza oculta en las Escrituras. Es esotérica. Se requiere interpretación. Jesús enseñó el principio de la reencarnación durante su vida hace 2.000 años. Se ha quitado del Nuevo Testamento. Él fue a la India y el Tíbet, y fue educado en las benditas islas de Gran Bretaña por druidas. Me mudé a Balón con José de Arimatea y construyó una iglesia de mimbre en ese lugar llamado Glastonbury. Sólo quería mencionar unas pocas palabras acerca de esto. Es cierto que algunos de los antiguos reyes de Gran Bretaña eran descendientes de Arimatea. Para volver al tema en cuestión, la espiritualidad que debería haber manifestado en las líneas de tiempo después de nuestra presencia en la Tierra hace 2.000 años, se ha visto impedido, obstaculizado. Las fuerzas negativas crean un sistema de creencias que parece ser una religión, pero detrás de su fachada brillante era un instrumento muy sutil de engaño, la doctrina de la expiación, este sacrificio en la cruz. Por otra parte, insistiendo en el carácter exclusivo de su revelación, o la singularidad de Cristo como el único Hijo de Dios, la iglesia romana levantó a Jesús sobre un pedestal de culto correspondiente a la idolatría romana. Millones de personas son ciegas a este hecho en la actualidad. Insistieron en que debe ser adorado con el fin de la humanidad para ganar la gloria del paraíso, pero sólo después de la muerte. La fe y el compromiso con la doctrina tuvieron que ser ciego. Es interesante observar que existe una expresión como fe ciega. Y el Arcángel Fe ha repetido muchas veces a usted que su nombre debe relacionarse con una percepción de la verdad que el Arcángel Miguel defiende, no la fe ciega de que las creencias cristianas que han permitido la tradición relativa a Arcángel Miguel para ser preservado. La fe ciega es una creencia humana que no implique el chakra del tercer ojo. Volveremos sobre esto más adelante. Padres de la iglesia del siglo IV de C ocultaron la existencia del mal en su propio tiempo, con una interpretación teológica del anticristo apareciendo en el futuro, cuando debería haber sido claramente visible que ya estaba cerca. Todas estas nociones erróneas son un problema hoy en día. Producen una enrevesada lógica que lleva a temores en que la cuestión de la presencia extraterrestre se refiere. Escuchar acerca de este hecho, algunos cristianos, la mayoría de las veces evangélica, establecen que cualquier extranjero debe ser ángeles caídos. Ellos no saben acerca de la presencia de nuestra familia galáctica que ha sido bien escondido. Pero queridos, los ángeles caídos están entre vosotros. He explicado esto en mi mensaje titulado Espada de Llama Azul, Maldek. Fue porque las almas de Maldek se les permitió encarnar en el planeta Tierra que el arcángel Miguel diseñó su espada de llama azul. Era porque sabía que iban a reconstruir la realidad que había destruido su planeta. Podía ver que muchos se convertirían en prisioneros de su realidad y de los grilletes de sus propias creaciones. Así que los sacerdotes de la época de Lemuria tarde se acercaron y preguntaron a cooperar para crear una escuela de misterio para mantener a las almas en el camino de la justicia, así como la ascensión. No hay devolución de entidades negativas con Nibiru para precipitar un apocalipsis, o al final de los tiempos. El libro de la Revelación sí declara que Mishael no había echado el dragón, el símbolo de las fuerzas oscuras que han esclavizado a la humanidad. Él echó en tierra. Esto significa que ellos estaban encarnados. Me refiero a las almas de Maldek. Se elevaron al poder y crearon el Imperio Atlante. Se han utilizado estrategias, controladosamente, al limitar su acceso a los conocimientos en los tiempos modernos, para que ustedes, ángeles físicos y semillas de estrellas, o santos que no se contaminaron, y no me refiero a aquellos rezagados de Maldek, no sabría, o recuerda, lo que realmente eres después de haber reencarnado. Ellos han impuesto su hegemonía sobre el sistema educativo para lograr esto, y han lavado el cerebro almas inocentes y los inocentes, con muchos métodos paralelos que pueden conducir a un estado de caos en todo el mundo. Tal era su trabajo. Esto es porque la revelación es el gran evento que está a punto de desarrollarse. Se divulgará la supresión de la verdad. Ya ha empezado la verdad como se ha expuesto acerca de las diferentes categorías de temas, uno por uno en los principales medios de comunicación. Un reemplazo en el gobierno de esa nación, que estaba destinada a ser un ejemplo de la democracia, y en su lugar se ha infiltrado hasta su núcleo y el liderazgo de las fuerzas de la oscuridad, es poco a tener lugar. Después de esto, una fase de divulgación comenzará con el asunto escandaloso de la traición en relación con 9-11. Soy la Madre María, confirmando a Tristina que esta noción es correcta. Me coge de dictado y no sabe lo que viene a continuación. Pero mientras escucha uno de los discursos de Donald Trump recientemente, algo que dijo, hizo sospechar que el último anuncio del Arcángel Gabriel en relación con la divulgación, puede haber estado relacionado con ese tema de 9-11. Algunas ideas relativas a la divulgación sobre el tema se han extendido desde hace muchos años hace, pero en los medios de comunicación, esto sigue siendo considerado como una teoría de la conspiración. Sin embargo, por supuesto, si un nuevo presidente, quien, por cierto, tiene que ser extremadamente flexible, dinámico y vigoroso, para poder oponerse a la creación, según que uno le dijo que 9-11 fue un trabajo interno para crear un enemigo, crear la idea del terrorismo, para servir el mecanismo de las industrias de guerra, el número de Tomás el incrédulo se reduciría drásticamente. Y ahora estoy revelando, como Tristín está señalando palabra por palabra, en este método de dictado, que el anuncio del Arcángel Gabriel refirió a este tema en particular. Estamos entrando en una fase de divulgación que implica un desmantelamiento completo de los diversos sistemas de pensamiento, creados por los poderes de la oscuridad en las últimas décadas. Estos también fueron construidos sobre el legado heredado durante miles de años de esclavitud bajo los Anunnaki. Me refiero al sistema que se ha mantenido en la ignorancia y la oscuridad. Es un sistema que permitía a los académicos e investigadores de acumular una gran cantidad de datos y conocimientos, pero dentro de la caja de los confines exotéricas. Los dejo con un estudio relativo a la conexión entre su visión del tercer ojo y la creación de su realidad, así como la precipitación de la abundancia, lo que va en consonancia con el desenvolvimiento, en esta línea de tiempo, de revelaciones y divulgación que cambiarán usted, que va a sanar y restaurar sus cuerpos físico, que le traerá la iluminación y la abundancia por un periodo de transición en la que vuelve a crear una civilización edad de oro, una nueva Gaia. Puede empezar a trabajar con esto, y más tarde se beneficiará de ser llevado a los cámaras de luz en el mundo físico. Esto ya está ocurriendo, pero cuando se encuentra fuera del cuerpo. Durante este tiempo se le seguirá aumentando en la conciencia en un camino espiritual, que le dará los placeres de una relación, con sus seres superiores y sus hermanos y hermanas mayores de las estrellas. Esto hace espiritualizar el mundo. Lo que sigue es también acerca de mi corazón inmaculado. A partir de ahora mi corazón brota el amor de la madre a la suya. He pedido a la madre María sobre el santo Grial, que algunos investigadores han vinculado a la idea de que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo en él. La respuesta fue que el Grial era un símbolo esotérico, y una asociación con la sangre de Cristo tiene que ver con el ADN cuántico a nivel de Cristo, que se proyecta sobre el tejido del ser humano. Fue una taza de luz, lo que representa el ser superior o ser crístico, y la copa en sí representa el alma en encarnación, buscando la integración con esta conciencia superior. Al ser esotérica, esta verdad ha sufrido deterioro. El quinto rayo, como la visión crea la realidad, la conexión con la verdad y divulgación. Cristine, con André. El Elohim del quinto rayo es ciclopea poderoso y su complemento divino es poderoso Virginia. Los arcángeles en la quinta ray son arcángel Rafael y la madre María. El Choán es el maestro Vilarión. Jesucristo aparentemente declaró que, si tu ojo está lleno de luz, también tu cuerpo estará lleno de luz. Esto significa que si se purifica el chacra del ojo, o tercer ojo, seremos resucitados y obtendremos la visión de que es nuestro en la conciencia de Cristo. Mixticiclopea puede purificar nuestra visión y es por esa visión que podemos manifestar una realidad mejor. Si utilizamos el poder de la palabra hablada y las herramientas espirituales proporcionados por el Maestro Ascendido, si conectamos y visualizar todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca, los arcángeles, así como todo el cielo, trabajarán a través de nosotros, y el uso nos permite actuar en el mundo. Podemos pedir una solución a un problema personal o mundial para permitir el cielo para intervenir y manifestar un aspecto de sí mismo en nuestra realidad y nuestro mundo. Arcángel Rafael y la madre María proporcionar la curación en la quinta ray con los aspectos verdes y esmeralda de la luz de Dios. Trabajan con el chacra del tercer ojo. Su ray es también en relación con la verdad y por lo tanto divulgación. En este momento, hay un presagio astrológico precipitando una gran revelación en lo que respecta a las muchas verdades que han sido suprimidos por los poderes temporales del mundo. Lo han hecho para servir a su programa secreto de control. Arcángel Rafael y la madre María curar a las personas y las naciones al consagrar a sus diseños impecables. Crean un núcleo de fuego blanco en forma de una esfera, rodeado por una esfera de luz azul que contiene la voluntad de Dios, que es la manifestación perfecta de la realidad para toda la humanidad. Y se rodean esas dos esferas por otra esfera que es una sustancia de curación. Por lo tanto, llamar por su sanidad con el fin de realizar la llamada obliga a una respuesta. El mundo material ha sido distorsionado por el mal uso del poder y la energía. Esta realidad no continuará si su ser superior ordena el retorno a una manifestación, que es el resultado de una inmaculada. Se trata de una concepción en el sentido de su visión a través de su chacra del ojo, lo que Jesús dijo debe estar lleno de luz y puro. Cuando se mantiene una estructura impecable de la mente, de dar a luz a la conciencia de Cristo, y esto es en el sentido de la segunda venida de Cristo en la humanidad. Se lleva a cabo como resultado de la manifestación del Hijo de Dios, el Cristo mismo. Ese arquetipo puro, o el modelo, es una imagen relacionada con el ADM más alto, que luego espejo y expresar en el mundo exterior, con sus virtudes y la justicia, así como todas las cualidades que puede atraer a los rayos divinos de luz. Esta perfección existe con su ser superior, o cuerpo mental superior, y se están integrando estos atributos. Llamando Arcángel Rafael y la Madre María, así como los Elohim Ciclopeia y Virginia, se puede tener acceso a una sanidad pensó forma de esferas dentro de esferas relativas a la perfección y un modelo impecable de manifestar su libertad de dolencias, enfermedades y la muerte. Cuando esté listo para la ascensión y pasando por los portales de la tercera fase de esta onda de la ascensión, que ya habrá sido impregnada de los dos pilares de la conciencia de los seres superiores, como los Elohim, Arcángeles, Maestros Ascendidos, así como el superior ser de su alma gemela, o su Ascendido Gemela. Usted ya ha estado casado con la conciencia de Cristo, por el anillo solar, y vestido con el traje de bodas que es la prenda solar de oro de la ascensión. Así que hay dos símbolos involucrados con lo que está teniendo lugar en la actualidad, el nacimiento de la conciencia de Cristo visto como segunda venida de Cristo, que también se menciona en el libro de Revelaciones, como el nacimiento de un hijo varón de una mujer en el cielo. Es el alma colectiva de la humanidad pasa por un trabajo de parto. Esta mujer es atacada por un dragón que representa las fuerzas de la oscuridad que todavía están en el trabajo en el plano astral, y en una parte de la cuarta dimensión. Una batalla que está pasando, y es un armagedón de la psique, de la que esta mujer se entrega gracias a la acción del Príncipe del Cielo, el Defensor de la Batalla, el Arcángel Miguel del Blue Ray con sus legiones celestiales. La mujer, la humanidad, finalmente da a luz al hijo varón, un símbolo de la conciencia de Cristo. Usted sabe que la descripción se refiere a cambios como resultado de la presencia de la Sistema Solar en un cinturón de fotones, así como a una mutación del ADN de la humanidad, que es también el resultado de la bajada del cuerpo de luz, este crístico, o búdico, o simplemente la conciencia superior. La elevación de la vibración y la crianza de los poderes de Kundalini desde la base de la columna vertebral, el asiento del chakra del alma, también juegan un papel en esto. Una liberación se lleva a cabo, pero ha sido comparado con el nacimiento del niño. La segunda imagen es simbólica, se relaciona con esta reconexión a través del anillo solar al ser superior, y la poderosa presencia yo soy. La conexión estaba allí en la cámara secreta del corazón, donde se ancla el octavo rayo, como una llama triple, pero nunca tan diminuto en la humanidad. Se ha magnificado por la acción de convertir los ojos ante el ser interior, de introspección, y la búsqueda de respuestas, como hemos buscado la verdad y se colocan los pies en un camino espiritual que nos hemos convertido en realidad. Tenemos que integrar con la persona que realmente somos, en el núcleo del ser, y es una relación que nos lleva allí. La conciencia de Cristo que manifestamos que se podría llamar una segunda venida, ya que se ha logrado en el primer lugar por Jesús durante su vida, así como por otras almas, y este fenómeno está ocurriendo ahora a nivel mundial para la humanidad. Con el descenso de este cuerpo de luz también comienza una relación con uno mismo más alto de la llama gemela o el ascendido gemela. El personal crístico es también universal. En ese nivel hay interconexión, todos son uno. Sin embargo, aún tenemos la ilusión de que no todos somos uno, mientras que en el mundo físico. Esto es cuando se nos da mentores, que también vienen a nosotros porque el amor es tan importante en este momento. Las lecciones de esa relación sagrada pueden comenzar con la llama gemela ser superior. También es debido al hecho de que el propósito original de la creación de lo físico incorpora la experiencia de esa relación sagrada. No fue un experimento en la creación de una realidad tan bajo como el que hemos experimentado en la dualidad en la tercera dimensión. ¿Conoces la historia de nuestra historia galáctica? André me está diciendo Estamos tratando de restaurar el mundo, e incluso todo el universo a lo que estaba destinado a ser, y hemos cambiado el futuro yendo atrás en el pasado. Saltando líneas de tiempo a borrar, con el fuego sagrado, así como la llama violeta, lo que no estaba destinado a ser. Nunca hubo ninguna voluntad de Dios, para hacer que el mundo se hunda tan baja en la dualidad, con el sufrimiento que ha supuesto. En lo que respecta al aspecto inmaculado de la Madre del Mundo, Madre María encarna este principio femenino. Fue nombrada en la oficina de esta realización de cualidades, pero todos estamos también se incorporan los principios femeninos. Ella ya se llamaba la Virgen María en su encarnación como la Madre de Jesús, pero esto alude a la pureza de su alma. Ella está en ese cargo en la Gran Hermandad Blanca. Es beneficioso para repetir la oración Ave María, a pesar de que es de la Iglesia Católica, debido al impulso que ha traído, pero cambiar las últimas frases por lo que la indicación ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de la ascensión en la luz apóstrofe, ya que no son pecadores. La razón por la Madre María, es llamada la Madre de Dios, es que se trata de una oración católica. Sobre la base de mi investigación, puedo decir que los católicos creen que Jesucristo era el único Hijo de Dios. A pesar del hecho de que la palabra se mencionó al comienzo del Evangelio de Juan, que fue traducida del Logos en la lengua griega, es una declaración acerca de la existencia de una conciencia universal que Cristo existió desde el principio, y que era ese Hijo de Dios. Así que supongo que los padres de la Iglesia que definieron la doctrina cristiana optaron por creer que sólo Jesucristo puede integrarse con esta conciencia, pero han perdido en lo que sus enseñanzas estaban a punto, porque eran una buena noticia, simplemente, que la humanidad también tenía esta afiliación como un potencial de salvación. Católicos, así como otras denominaciones cristianas, derivan su fe de una doctrina que fue ideado por el emperador romano, Constantino el Grande. Se convocó a algunos obispos del movimiento, que había tomado forma durante los dos siglos anteriores, para asistir a un consejo de Nicea en el año 325 ad. Antes de esto, había habido debates entre un grupo llamado Apologistas y los Gnósticos, así como otro grupo con una interpretación teológica llamada Rianismo. Se alegó que el cristianismo fue elegido para ser religión de estado de Constantino, pero no existe todavía, porque los obispos que fueron invitados a participar en el consejo de Nicea eran todos gnósticos. El hecho de que estos obispos se negaron a aceptar la doctrina de Constantino ha sido registrado, porque fueron amenazados con deportación a Iyarcha, una isla. Esto se registra en los grandes volúmenes de P.I. Postnice no Records, que están disponibles para el público. Dos obispos fueron desterrados en realidad allí. Algunos textos fueron copiados de los registros existentes y unidos entre sí. Se incluyeron en los evangelios. Algunos fueron llamados apócrifos, y no se incluyeron en el canon oficial de escrituras. Muchos de los libros originales fueron destruidos. El Antiguo Testamento ya había sido traducido del hebreo al griego cerca de tres siglos antes de que Jesús encarnado. Los textos se llaman los 70. Traductores, comenzando con Jérome, se encomendó a su traducción en latín, también. Luego mucho más tarde después de la invención de la prensa o máquina de impresión, esos textos fueron distribuidos en América, y el cierre. Hasta la época del Renacimiento, las personas que traducen los textos en su propio idioma como el alemán y el inglés, corría el riesgo de ser quemado en la estaca. Sin embargo, las historias fueron manipuladas en los primeros días del Imperio Romano. La manipulación se dirige desde el plano astral. Fue para mantener a la humanidad esclavizada con una visión y conocimiento que evitó la interpretación esotérica a toda costa. Y la zarza ardiente del Éxodo había declarado a Moisés que estaba yo, soy el que soy. Esto significaba que yo soy núcleo del Serendi. La visión de los hijos e hijas de Dios estaba severamente restringida durante siglos y algunos dos milenios. Fue una conspiración de las fuerzas oscuras para evitar que los portadores de luz de saber quiénes eran. Algunas expresiones extrañas, tales como el Inmaculada Concepción o la Virgen María no se quitaron. Ellos fueron interpretados literalmente dentro del marco de las enseñanzas exotéricas. Ciclopea poderosa es representado como un ojo, al igual que los egipcios representaban el ojo de Horus. La realidad es holográfica. Lo creamos. Se nos dice que podemos eliminar las distorsiones en nuestra forma de carne y el cuerpo mental, por la que se declara, me o la fin a las creaciones negativas, que han alimentado las enfermedades y una realidad que no es una manifestación que corresponde a la voluntad divina. Sí, es como un hechizo mágico. El Todopoderoso Elohim Ciclopea se llama el Radiante de los Ojos de la Antigua Gracia. La oración del Ave María también afirma que María es la llena de gracia. También podemos pedir la transmutación por la llama violeta de la mala utilización de la humanidad durante los últimos 25,860 años, del ojo que ve todo de Dios, así como de la luz del rayo esmeralda. Es por el mal uso de la tercera visión de los ojos que la humanidad cayó en una realidad que no se pretendía. Tenemos que volver a un concepto inmaculado, o la visión, para la que existe un plano. Solo tenemos que reflejarlo dentro de nuestra alma. Es la Virgen Cósmica que encarna la Madre María. En el pasado, la civilización de la Atlántida, una desviación de poder, también se llevó a cabo por un método mágico negro proyectado a través del tercer ojo a través del pensamiento impuro. Formas de pensamiento, sentimientos, viendo. Se manifiesta como ilusiones, delirios, un anumbeo velo, que la humanidad está siendo despojado de a través del proceso de divulgación lento. Ahora estamos entrando en una fase de la ilustración. 2016 es el año de la iluminación y la ilustración. Arcángel Uriel trae a nosotros. Está muy relacionada con la divulgación, enseñanza, el señor Maitreya, educación, el maestro Jesús y Kutumi, y los mentores galácticos. La llama de la verdad viviente transforma conceptos erróneos, sentimientos y manifestaciones. Por la ciencia de la precipitación, puede crear su perfecto estado de salud, llamando a la perfección de los cielos. El quinto rayo o rayo esmeralda, es también el poder, puede invocar para la manifestación de la oferta, la prosperidad, y una solución a sus problemas financieros personales. Pero tratar de dar prioridad a la trayectoria espiritual, y su relación con su presencia yo soy. El maestro Hilarion también es el Choan que, se puede llamar para la curación en la Quintaray. La curación es también una de las especialidades del maestro Jesús, pero su rayo es la sexta. Donde la visión está relacionada con la verdad, Payas Atena es otro señora maestra puede llamar. Saint Germain, maestra Ladikangin y Fortuna, la diosa de su ministro, también trabajan para crear abundante oferta, y la prosperidad, para elevar a la humanidad a una edad de oro. Antes de terminar, me gustaría añadir un comentario, acerca de una idea que, ahora circulan en internet en relación con el hecho, de que algunas personalidades, son clones de ciertas personas antiguas, como Akenaton. Insinúan que las enseñanzas de este último eran oscuras, y que las personalidades políticas hoy vivos, que son clones de estos antiguos, son por lo tanto también oscuro. Para ver a través de este, en primer lugar, si hay algún alma en absoluto en un ser clonado, que no es el mismo que el que, se encarna en el donante de las células, los que supuestamente se utilizaron en el procedimiento de clonación. En segundo lugar, Akenaton intentó resucitar a una enseñanza que era esotérico. En la representación egipcia de Akenaton, Nefertiti, y con sus hijos, se ve un disco y dos rayos de luz que desciende de lo solar. Este disco representa la presencia yo soy, el espíritu dentro. Con amor y luz, de Cristine.